Música Busca primero el reino de Dios y su justicia divina Y por añadidura lo demás se te dará Aleluya, Aleluya No te preocupes que habrás de comer Y por la ropa que habrás de vestir Y por añadidura lo demás se te dará Aleluya, Aleluya Música No te preocupes que habrás de comer Mira las traves del cielo Ellas no cierran y tu Padre les da Aleluya, Aleluya No te preocupes que habrás de vestir Mira las flores del campo Ellas morirán y su Padre las visten Aleluya, Aleluya Música Busca primero el reino de Dios y su justicia divina Y por añadidura lo demás se te dará Aleluya, Aleluya Música 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 Música